Comisión Teológica Internacional Documento sobre la sinodalidad en la vida y en la misión de la iglesia Una forma de ser en la misión de la iglesia El texto presente fue aprobado por su excelencia Luis Ladaria, sacerdote jesuita, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, quien autorizó la publicación Después de recibir el parecer favorable del Santo Padre, el 2 de marzo de 2018 Es un documento que nos introduce al tema de la sinodalidad y su relación con la actualidad En los dos primeros capítulos, el presente documento se propone responder a la exigencia De profundizar el significado teológico de la sinodalidad en la perspectiva de la eclesiología católica En sintonía con la enseñanza del Vaticano II En el primer capítulo se remonta a los datos normativos que se encuentran en la Sagrada Escritura Y en la tradición para poner en plena luz el enraiciamiento de la figura sinodal de la iglesia En el desarrollo histórico de la revelación y para evidenciar las connotaciones fundamentales Y los específicos criterios teológicos que definen el concepto y regulan la práctica En el capítulo II se proponen los fundamentos teologales de la sinodalidad En conformidad con la doctrina eclesiológica del Vaticano II Articulándolos con la perspectiva del pueblo de Dios peregrino y misionero Y con el misterio de la iglesia comunión con referencia a las propiedades distintivas De la unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad de la iglesia Por último, se profundiza en la relación entre la participación de todos los miembros del pueblo de Dios En la misión de la iglesia y el ejercicio de la autoridad de los pastores Sobre esta base, los capítulos III y IV intentan ofrecer algunas orientaciones pastorales El tercero lo hace con referencia a la concreta puesta en práctica de la sinodalidad en varios niveles En la iglesia particular, en la comunión entre las iglesias particulares de una región Y en la iglesia universal El capítulo IV ofrece estas orientaciones con referencias a la conversión espiritual, pastoral Y al discernimiento comunitario y apostólico Que se requieren para una auténtica experiencia de la iglesia sinodal Ateniendo a los reflejos positivos en el camino ecuménico Y en la diaconía social de la iglesia Discurso inaugural del Santo Padre Papa Francisco Ante la apertura de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos Que lleva por título Por una iglesia sinodal Comunión, participación y misión Se reúne en la aula Pablo VI Este 4 de octubre Donde inicia dicha asamblea Su santidad enfatiza Que fue San Pablo VI Quien dijo que la iglesia en Occidente Había perdido la idea de la sinodalidad Y por eso había creado La Secretaría del Sínodo de los Obispos Que celebró muchos sinodos Sobre diferentes temáticas En nuestra actualidad No olvidemos que el protagonista del Sínodo No somos nosotros El Sínodo es un camino que realiza el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo el protagonista de la vida eclesial El plan de salvación de la humanidad Y se realiza por la gracia del Espíritu Es él quien tiene el protagonismo Toma textos patrísticos acerca del Espíritu Santo Para dar a conocer la importancia de la sinodalidad En la actualidad Tenemos que dar precisamente Una comunicación Que sea reflejo de la vida En el Espíritu Santo Por eso pide a los comunicadores Que cumplan bien su función Adecuadamente para que la iglesia Y la gente de buena voluntad Entiendan que también la iglesia Existe la prioridad del escucha Y transmitir esto Es muy importante La sinodalidad La sinodalidad brota de la experiencia de Dios Por eso es necesario cultivar una espiritualidad De la sinodalidad Por medio de ella descubrimos en la sinodalidad Las formas en las que el Espíritu Santo Va iluminando la vida de la iglesia ¿Cuáles son los rasgos característicos De una espiritualidad sinodal? Porque es importante La sinodalidad expresa quienes somos Es decir, somos cristianos Y ser cristiano es tener una vocación sinodal Que crece precisamente en la espiritualidad La sinodalidad no solamente es una teología Sino una práctica espiritual Una praxis, un estilo de vida Que hace concretos y unifica Elementos claves de comunión Participación y misión Se trata de una fuente Que dinamiza la vida de la iglesia La espiritualidad sinodal Nos ayuda a descubrir Las alegrías ocultas que se encuentran En el compromiso La generosidad El compartir y el amor Que hay en cada uno de nosotros Por consiguiente Una iglesia sinodal es una iglesia Contemplativa No puede realizarse Ni sostenerse la sinodalidad Sin una vida de oración Porque a través de la oración Mantenemos el corazón y la mente abiertos A todo lo que Dios va realizando En la humanidad y en la creación Además, a través de la oración Aprendemos a conformar Nuestra voluntad Para que siempre obremos Actuemos y deseemos Según la voluntad de Dios Y Dios quiere Caminemos todos juntos El subgrupo bíblico Que pertenece a la Comisión De Espiritualidad De la Secretaría General Del Sino de los Obispos Ha elaborado este recurso Donde se remarca Cómo la Sagrada Escritura Está en el corazón Del camino sinodal Ofrece ejemplos De lección divina Con la búsqueda De la sinodalidad En textos Del Antiguo Testamento Como es el libro de los Salmos El libro de Josué El libro de Neemías Así como también Va a resaltar La figura De la Virgen María Como ese ícono De la Iglesia sinodal Estando en oración Dando sobre todo Testimonio De que ella es El camino Hacia la conversión Eclesial La Sagrada Escritura Como núcleo Del camino sinodal Llevando Llevando Sobre todo Textos Nuevamente Ya no solamente Del Antiguo Testamento Sino también Del Nuevo Testamento Como es el libro De los Hechos Y la Carta A los Efesios A irlos llevando A la meditación Con el recurso De la lección divina La lectura orante De la Biblia Para ir Descubriendo Como la sinodalidad Ya desde los inicios Del cristianismo Se hacía presente El camino De la sinodalidad Es ese camino Que Dios Espera De la Iglesia Del tercer milenio Y nosotros Cristianos Pertenecemos A esta Iglesia Leer Este documento Sobre las fuentes Bíblicas De la sinodalidad Es un recurso Que nos ha ofrecido La Secretaría General del Sino De los Obispos Y que nos ayuda A cada uno A ir a la fuente A la base De la Sagrada Escritura Donde Se nos hace Esa invitación A cada uno De descubrir Como Desde los inicios Del cristianismo Está presente En el corazón Ese camino Lleno de sinodalidad Documento preparatorio Sínodo 2023 Por una iglesia sinodal Comunión Participación Y misión 27 de septiembre 2021 Motivo del presente documento La iglesia de Dios Es convocada En sínodo El camino Cuyo título Por una participación Sinodal Comunión Participación Iniciará O inició Este pasado Septiembre 2021 E inició en las diócesis El 10 de octubre Del mismo Con el fin De preparar La 16 Asamblea General Del sinodo De obispos Realizarse En este mes De octubre 2023 Aquel papa Agregado Otra segunda parte En el 2024 ¿Qué contenidos tiene? Los títulos Llamada A caminar juntos Una iglesia Constitutivamente sinodal En la escucha De las escrituras Y la sinodalidad En acción Pistas Para la consulta Del pueblo De Dios Hay una pregunta Fundamental Hay diversas Articulaciones De la sinodalidad Y sobre todo 10 núcleos Temáticos Para profundizar Y finalmente Ofrece Algunos elementos Para contribuir A las consultas En las diócesis Como finalidad Central De este documento Ofrecer O se ofreció Como un servicio Al camino sinodal En particular Como instrumento Para favorecer La primera parte De la escucha Y consultación Del pueblo de Dios En las iglesias Particulares Con la esperanza De contribuir A poner en movimiento Las ideas Energías La creatividad De todos aquellos Que participarán En el itinerario Y facilitar La coparticipación De los frutos Y compromisos Algunos objetivos Por ejemplo Ilustra sintéticamente Las referencias Teológicas Fundamentales Para la correcta Comprensión Y actuación De la sinodalidad Ofrece Algunas indicaciones Bíblicas Que podrán alimentar La meditación Y reflexión orante A lo largo del camino Y también Podemos hablar De una Ilustra Algunas Perspectivas A partir De releer La sinodalidad Y unas pistas Para que se pueda Articular Todo este trabajo Algunos de los Objetivos Ahí específicos Que se presenta Poder hacer Memoria Sobre como El Espíritu Ha guiado El camino De la Iglesia En la historia Nos llama A seguir siendo Testigos Del amor De Dios Hoy Vivir un proceso Eclesial Con participación Que incluya A diversos Sectores De la vida De la Iglesia Y que sea una oportunidad De expresarse Y ser escuchados Contribuir En la construcción Del pueblo De Dios Reconocer Y apreciar La riqueza Y variedad De dones Y carismas Que el Espíritu Distribuye Libremente En la comunidad Experimentar Modos Participados De ejercitar La responsabilidad En el anuncio Del Evangelio Y en el compromiso De construir Un mundo Más hermoso Otro objetivo Examinar Cómo se viven En la Iglesia Las responsabilidades El poder La estructura Que se gestiona Y se va Haciendo Corregir Cuestiones Que no son propias Con el Evangelio Fomentar Desde luego La reconciliación Participación Reconstrucción De la democracia Promoción De la fraternidad Y la amistad Social También Se ha propuesto El documento Ayudar Y promover A distintas Confesiones Religiones Organizaciones E integrarlas En el camino De la Iglesia También Favorecer La valoración Y apropiación De frutos De recientes Experiencias Sinodales A nivel Universal Regional Nacional Y local Motivo A que se relea Este documento Pues simplemente Ahora para un Enriquecimiento Personal Y nosotros Poder visualizar El antecedente Preparatorio Del tema De la 16 Asamblea Del Sínodo Primera parte Recién Concluida Muchas gracias Síntesis de la fase 15 delegados De todo El continente Esquema De contenido Esta síntesis Está distribuida En 107 artículos Dividido En 8 secciones 1. El protagonismo Del Espíritu Santo En una iglesia Sinodal 2. La sinodalidad Del pueblo De Dios 3. Sinodalidad El modo de ser Y de actuar De la iglesia 4. Iglesia sinodal Misionera 5. La sinodalidad Compromiso Socioambiental En un mundo Fragmentado 6. Conversión sinodal Y reforma de estructuras 7. Vocaciones, Carismas Y ministerios En clave sinodal 8. Contribuciones Del itinerario Sinodal Latinoamericano Y caribeño Entre los aspectos Clave Se mencionan Que la misión Consiste En el anuncio Alegre Y gratuito De Jesucristo Y de su misterio Pascual A toda la humanidad En una relación Intercultural Pues está inserta En un mundo Plural Y diverso Por ello Es importante Que en el proceso Sinodal Se tenga la audacia De traer Y discernir Grandes temas Muchas veces Olvidados O relegados Como los pobres Comunidades LGTBIQ+, Parejas en segunda unión Sacerdotes Que quieran regresar A diversos niveles Desde el local Al universal Ese caminar juntos Que permite a la iglesia Anunciar el evangelio De acuerdo con la misión Que le fue confiada ¿Y qué pasos Y qué pasos El espíritu Nos invita a dar Para crecer Como iglesia Sinodal Instrumentum laboris Para el sínodo Fue publicado El 20 de junio Del 2023 Este documento Llega al final De un largo proceso De escucha Del pueblo de Dios En las iglesias locales De las posteriores Etapas de discernimiento Por parte de las conferencias Episcopales Y asambleas continentales Esquema de contenido Sección A Titulada Por una iglesia sinodal Intenta recoger Los frutos De la relectura Del camino recorrido En primer lugar Enumera una serie De características Fundamentales O señas de identidad De una iglesia sinodal Invita a ser conscientes De que una iglesia sinodal También se distingue Por un modo De proceder Conscientes Que la experiencia De la primera fase Identifica con la conversión En el espíritu Se invitará a la asamblea A reaccionar Sobre los frutos De esta relectura Para precisarlos Y afinarlos La sección B Titulada Comunión Misión Participación Expresa en forma De preguntas Las tres prioridades Que surgen Con más fuerza Del trabajo En todos los continentes Sometiéndolas Al discernimiento De la asamblea Se proponen Cinco fichas De trabajo Para cada una De estas tres prioridades Lo que permite Abordarlas Desde diferentes perspectivas Contenidos A destacar El documento Plantea preguntas Que son expresión De la riqueza Del proceso Del que han surgido Están cargadas Con los nombres Y rostros De los que han participado Testimonian La experiencia De fe Del pueblo De Dios Y llevan Por tanto La impronta De un significado Trascendente Desde este punto De vista Indican un horizonte E invitan a dar Confiadamente Nuevos pasos Para profundizar En la práctica De la dimensión Sinodal De la iglesia De la primera fase Surge la conciencia De la necesidad De tomar la iglesia local Como punto de referencia Privilegiado Como lugar teológico Donde los bautizados Experimentan Concretamente El caminar juntos Esto Sin embargo No conduce a un repliegue Ninguna iglesia local En efecto Puede vivir al margen De las relaciones Que la unen A todas las demás Incluidas aquellas Muy especiales Con la iglesia de Roma A la que se confía El servicio de la unidad A través del ministerio De su pastor Que ha convocado A toda la iglesia En sínodo Motivación Para su lectura El instrumentum Laboris Puede favorecer La participación En la dinámica Sinodal A nivel local Y regional A la espera De que los resultados De la asamblea De octubre Aporten Posteriores elementos De autoridad Sobre los que Las iglesias locales Serán llamadas A orar Reflexionar Actuar Y contribuir Con sus propias Aportaciones Actuar De alto Desafir Ayara En la Si La asamblea Deти